Hey amigos, bienvenidos al manual del instrumentador Pues bueno, aquí estoy con Amo del Sarcasmo Y pues bueno, hoy va a contar una anécdota de... Por lo que hoy es el día del instrumentador Entonces nos va a contar una pequeña anécdota Hola amigos, ¿cómo están? Primero que todo, darles la bienvenida al canal Felicitarlos por este maravilloso día Que muchísimas gracias por estar acá todos conectados Y bueno, pues la historia es una anécdota muy graciosa realmente Es mi primera cirugía Recuerdo muy bien que yo estaba en un hospital de alta complejidad Pues yo llegué, era mi primera rotación La coordinadora de prácticas pues saca tres papelitos Escribe ahí, los guarda Los deja aquí en la mano y dice Bueno, yo venía con otras dos compañeras del mismo semestre Y dice, bueno, saquen un papel Cada uno sacó un papel Cuando miro, bueno, me tocaba la central de esterilización Y yo dije, uy, me salvé Y no es porque no quisiera entrar a sala Sino porque tenía el miedo, ¿no? Realmente tenía el pánico de entrar a salas Porque era la primera vez Mis otras dos compañeras entraron a salas Yo sí llegué a la central Recuerdo muy bien que en esa semana Porque solo era una semana que tenía que estar en central de esterilización Me salí, me escapé un momento a mirar las salas Pues salió una profesora y me dice, venga, venga usted Y yo, yo, y dice, sí, venga usted para acá Yo, ¿qué pasó? Circúleme estos guantes Yo no era ni siquiera capaz de circularme unos guantes Es algo tan sencillo Porque me daba mucho miedo Yo dije, no, ¿qué tal lo circule mal? ¿Qué tal le contamine la mesa? Bueno Pues le dije a una amiga No, hágale usted, hágale usted No, yo estaba, tenía mucho miedo Y esa semana pasó Y ya era el domingo por la noche Y ya el otro lunes tenía que ir a las salas de cirugía Yo con ese miedo Yo no podía ni siquiera dormir Pero bueno, llegó el momento Llegué allá a salas Llegué una profesora con la que tenía asignada mi sala Me dice, bueno, Daniel Ah, no, mentira, ni siquiera se sabe mi nombre Me dice, bueno, esto es una septorrinoplastia, ¿listo? Teníamos los equipos listos Abrimos el equí, el paquete de ropa Nos fuimos a bañar los dos Fuimos a lavar las manos Y me empezaba a preguntar y yo allá la Y me dice, ¿está listo? Y yo, sí Esta es su primera cirugía Y yo, sí Y, ¿cómo es su nombre? Y yo, sí Está muy asustado Dios mío ¿Y qué? Cuando me dice, bueno Nos lavamos todo, entramos y todo empezó mal Me coloqué una bata de esas desechables Pues me la coloqué Me coloqué el primer guante Me coloqué el segundo Y ¡pah! Se rompió esa mierda Me tocó coger el guante Y colocármelo bien atrás Y me tocaba Me tocaba instrumentar con la mano acá pegada al cuerpo Bien incómodo Bueno El doctor empezó a incidir A infiltrar Bueno, infiltrar e incidir Cuando es que Cuando es que, ¿qué? Bueno, pues yo con la cánumla le iba succionando la sangre Ustedes saben que la nariz sangra mucho Ah, pues el problema tan grande Yo estaba succionando Todo iba muy bien Ustedes saben que muchas veces en otorrino no hay ayudante Entonces me tocaba instrumentar y ser ayudante Pues yo estaba feliz ahí Pero de un momento a otro me da un dolor en el estómago Y yo decía Dios mío, ojalá se acabe rápido la cirugía Porque tenía mucha hambre Yo no había desayunado Tenía la mala costumbre de no desayunar Pues efectivamente Después de cinco minutos del dolor La salada se empezó a ver como nula Y yo empecé a ver como las nubes allá Y yo como que no sé Me quedé ahí succionando en algún punto En la nariz Y yo por allá En el fondo escuché ¿Está bien? ¿Está bien? Y yo no sé Yo no podía responder Y si está bien Cuando escuché Se va a desmayar Como que ahí reaccioné Yo, mierda, me voy a desmayar Me dice la profesora No, no, acuéstelo, acuéstelo Y me acostaron en el piso Y yo, ay, no, no ¿Por qué me tenía que pasar esto? Y está bien Y me empezó a hacer un poco de preguntas ahí Y yo bien pendejo Me dice ¿Y usted desayuno? Y yo, no, profe Yo no desayuno No, hermano Usted tiene que desayunar Esto acá, no sé qué Bueno, ustedes ya saben todo ese cuento Desde ese día Desde ese día Todos los días desayuno Cuando entro por la mañana Y bueno, y cuando no También ya aprendí a desayunar Pues me salí Me comí el almuerzo que tenía Y eran como las ocho de la mañana Pero me lo comí Y así frío Porque no sabía dónde calentar el almuerzo Me lo comí todo Me demoré como quince minutos Y llegué otra vez a la sala Y le dije Profe, ¿puedo entrar otra vez? Pero no se desmaya Me dice Ay, madre No, no, tranquila Me lavé otra vez en bombas Entré Duramos otras tres horas en cirugía Una cirugía muy bonita Y hoy en día Pues es de mis especialidades favoritas Esa fue mi pequeña y graciosa anécdota No sé cómo haya sido la experiencia De ustedes en el primer día Lo pueden escribir en la caja de comentarios Si así desean Nada, pues quería compartirles Esta pequeña historia De pronto más adelante Otras anécdotas Espero que tengan un bonito día Todos y cada uno de ustedes No olviden suscribirse Al manual del instrumentador Compartirlo con sus amigas Y chao, chao Bueno amigos Y no olviden también Seguir aquí a mi compañero Él aparece en YouTube En Instagram En Facebook En todo lado Aparece como Otra Voz En Instagram Chao, chao 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 Chao, chao, chao Gracias por ver el video